¡Aquí! 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 La obra virgen mexicana te tocó en la mañana su casa y después México México benditas tus mujeres le grita la canción que a mundo le entregó su corazón México 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 y entre las flores me quedó la feria de la flor la feria de la flor del amor el 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 amor México 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 México